Hola y bienvenido a un nuevo vídeo maquero en el cual te voy a enseñar cómo apilar los archivos en el escritorio en esta nueva versión de mac os mojave bueno lo primero que vamos a hacer es simular que tenemos varios archivos aquí vale entonces yo voy a duplicar esta imagen varias veces y lo mismo voy a hacer con este vídeo lo único que estoy haciendo aquí es copiar y pegar vale como para tener varias imágenes y varios vídeos para hacer el ejemplo de cómo apilar bueno supongamos que tú tienes una cantidad de archivos exorbitantes en tu escritorio y quieres organizarlos en las pilas que ahora nos permite mac os mojave lo que tienes que hacer es aquí en el escritorio ir a visualización y aquí vas a pulsar o dar clic en la opción que dice usar pilas o utilizando el comando que ves aquí que es control coma y el número 0 ok lo activamos y observa se nos han acomodado en pilas que significa que todos los vídeos se nos van a apilar así como lo ve aquí y las imágenes también qué pasa si yo tuviera documentos en excel pdf archivos en word pues también se van a apilar porque todos son de un mismo formato imágenes todas estas imágenes son el del forma del formato imagen igual los vídeos de formato vídeo y si tuviéramos audio lo mismo ok para desactivar vamos otra vez a visualización y desactivamos la opción de usar pilas otra forma de activarla rápidamente aparte del comando y yendo aquí a la ventana de visualización lo podemos hacer es dando clic derecho en el escritorio ok y aquí está la opción de usar pilas pero además de que nosotros podemos utilizar o aplicar esta opción de pilas nosotros cuando abrimos esta pila también le podemos dar un orden como lo hacemos vamos a visualización teniendo pilas activo y le digo apilar por clase fecha de la última apertura fecha en que se agregó fecha de modificación fecha de creación si yo le digo por ejemplo fecha de modificación pues me las va apilar según las fechas de modificación vale fíjate todas estas se modificaron el día de hoy si yo vengo aquí y le digo no mejor por la última apertura no las va apilar por la última apertura vale lo más recomendado es apilar por clase para que lo pueda hacer como lo veníamos haciendo ahora que es por imagen por vídeo por audio por pdf etcétera adicionalmente a esto en el doc también nosotros podemos activar esta función de apilar yo voy a mover todas estas capturas de pantalla a mi carpeta de descargas ok la voy a mover aquí y fíjate que aquí no se están apilando si yo abro aquí en el doc mi carpeta de descargas fíjate que me las muestra como una cuadrícula aquí yo también puedo darle clic derecho y decirle oye yo quiero que me los muestres tipo pila y observa que cambia la imagen antes me la estaba mostrando como carpeta ok y si me la muestra como pila pues puedo ver que hay como varias imágenes y si hubiera un audio o algo así también lo vería por allá atrás un poco y adicionalmente a eso cuando se abra yo también quiero que me la abra como un abanico así como como un formato más bonito si le doy observa que me lo abre de esta manera claro que así no nos van a cargar todos los archivos por ejemplo si tuviéramos unos 20 aquí vale los 20 no nos caberían aquí en el escritorio pero en forma de cuadrícula si nos caberían los 20 porque pues tenemos mucho más espacio a mí me gusta utilizarla más como en el modo abanico y adicionalmente a eso como dato curioso también en el doc ahora con macos mojave nosotros podemos activar desde el doc la opción de mostrar apps recientes en el doc si la activamos nos va a crear una nueva sección ves que está separada por estas rayitas en donde se nos van a mostrar las aplicaciones que estamos usando recientemente por ejemplo yo voy a abrir esta de notas de voy fíjate que me la abre en este apartado si yo desactivo esta opción pues no hace ninguna distinción vale mira la activo y hace la distinción y si la desactivo no la hace vale bueno yo espero que este vídeo te haya gustado y si es así ya sabes dale clic suscribe dale clic oye a mí jajaja dale me gusta suscríbete y compártelo para que otras personas pues también aprendan a usar su mac así como tú lo estás haciendo el día de hoy nos vemos chau chau